Estás interesado en tener un medidor de voltaje y de corriente ya sea de 110 o 220 en México, acá te damos la actualización de cómo construir tu propio medidor que es muy sencillo, nada más debes de tener ciertas consideraciones y tener ciertos cuidados para tener tu instalación de 110 o 220 ya con el medidor y también cómo conectas eso tanto a tu sistema bifásico y cómo distribuyes esa línea de 220 para poder conectarlo a otros electrónicos, en este caso fuentes de poder para alimentar los rig de minería. Esto te va a servir también si tú quieres instalar los 110, lo único que tienes que hacer es cambiar una de las fases por neutro y son los mismos pasos. Yo soy Tony y esto es Documental. Y estos son los materiales que vamos a usar comprados en Aliexpress, en Amazon y Compranacional también, te recomiendo que la descripción vas a ver los links para el producto, básicamente ahorita vamos a hacer las marcas para ver qué es lo que tenemos que cortar, que es sencillamente el plug y la pantalla de LCD y ahorita con un dremel o con la herramienta que tengas empezar a marcar para tener los orificios disponibles y con ayuda tanto de una navaja como lima para los acabados y que no tenga rebaba, ir haciendo las aberturas necesarias. Y ya casi cuando termines, ir por la pantalla de LCD para hacer los test fit, para ver cuáles son las ecuaciones que debes de tener. Ahorita también estoy marcando los hoyos para los orificios de sujeción del conector. Y por último aquí ves el test fit de cómo quedó, falta limpiarlo y falta hacer los hoyos para el cable, lo de aquí lo estoy haciendo con el material Ryobi. Conecto los conectores y acá te dejo la parte de atrás que vas a ver que del lado izquierdo van, en este caso porque estamos en México fase 1 y fase 2 y una de las fases va a ir a través de la bobina y realmente muy sencillo, necesitan los cables adicionales. Es los que estamos preparando ahorita, ya estamos montando y vamos a dejar preparados los dos cables. La limpieza es muy importante durante todo el proceso y para la conexión en la clavija para 220 usamos la marca Levington y es importante que lo tengas bien separado para que no sea, sea muy complicado que por omisión alguien conecte algo que es de 110 a tu línea de 220 porque se puede echar a perder tu huevo electrónico. Entonces aquí prepara la clavija de uno de los extremos y una vez terminado apretarla bien por seguridad, sigue a ser bastante más peligrosa la de 110 y del otro extremo prepara los cables. En este caso por seguridad yo decidí extrañarlos y una vez extrañados ya empezar a hacer la conexión. Es muy sencillo, tienes en este PDU un interruptor termomagnético, pones la fase 1 en el que quieras, es indiferente y la otra fase en la siguiente línea. Y acuérdate de siempre tener la tierra adecuada, la instalación y conectada, todo aterrizado por seguridad. Aquí le batallo para acomodarlo y tómate tu tiempo para que no quede ningún cable suelto ni con riesgo de que a futuro se vaya a aflojar o tener cables sueltos, sobre todo de tu línea de 220. Terminamos de apretar y ya tenemos nuestra extensión que es el PDU con su clavija y ahora nos vamos a ir a hacer esto. ¿Qué es esto? Este es el diagrama, lo que ya te repetí, nada más necesitas dos cables adicionales de tus entradas y uno va a ir a través de la bobina, que es lo que debes de cuidar. Entonces voy a preparar los cables, por código de color voy a tener separado línea 1 en blanco que se va a ir empalmada con línea roja y la otra línea va a estar en negro que va directo al LCD y los otros dos extremos van a ir cada uno a su respectiva fase en el contacto. Afortunadamente este contacto tiene espacio suficiente para conectar dos cables, entonces ya tenemos uno, tenemos el otro espacio que va a llegar del interruptor. Los preparamos y medimos y ya estamos listos con estos dos cables. Le pongo termofit porque ahí hay un espacio muy chiquitito y no te conviene porque el espacio es muy corto y puede haber corto si algo sucede, entonces es mejor tenerlo súper protegido para que esos dos conductores, no sé, por proximidad, se protejan lo más que se pueda. Empezamos a doblar para tener la conexión a los contactos, te vuelvo a repetir el diagrama para que no cometas un error en la instalación. Y ahora sí tenemos los tres conductores, el rojo es fase que va a ir al blanco y va a ir a través de la bobina con el rojo y va a ir a la línea del LCD blanco y el negro va a ir con el negro directo al contacto. Entonces ahorita ya estoy preparando los cables, vas a ver cómo ahorita hago el test fit y una vez tengo el test fit paso este rojo a través de la bobina, tengo ahí el blanco y ahora es momento de que quede súper bien apretado eso y tómate el tiempo necesario para que quede bien apretado. Y el negro en la parte de atrás del otro lado del contacto con el negro del medidor o en la pantalla LCD. Hoy te le pongo unos hinchos para que cuando haya estrés no se pueda zafar o ejerza presión directo a los tornillos o anclajes. Por eso también tómate el tiempo de fijarlo bien y lo que te platicé cuida mucho la tierra, la tierra es importante, es un sistema de protección. Y ahorita ya lo montamos a la pared, la parte de afuera para cambiar y asegurarnos que esa línea roja y la línea cable rojo y el cable negro correspondan a la fase 1 de nuestra toma bifásica. Que vas a ver el otro a la izquierda y las dos fases en el puesto número 12.93. Una vez terminamos aseguramos que tenemos el voltaje adecuado medido ya con el módulo que nosotros acabamos de construir y una vez tenemos la validación de que tenemos los 220 volts ya empezamos a instalar el PDU y traernos los rigs de minería para ya conectarlos a la línea de 220. Conectalos, dejalos correr y aquí te dejo esta belleza que soporta ya bastantes amperes. Si tienes alguna duda consúltalo con un eléctrico, no hagas nada que no esté seguro si no toma tus precauciones. Este video va rápido porque no queremos atuarte de información innecesaria, si es necesario lo ves dos veces y lo refuerzas con otros videos tanto en español como en inglés para construir tu medidor. Pero como verás es un proceso bastante sencillo, si lo cuidas no pones en riesgo tu integridad física ni la de estudios electrónicos y si te recomiendo mucho uno de estos en lugar de esos baratitos medidores de 300, 600 pesos que están padres para iniciar y están padres para ir mirando rig por rig. Pero ya para alimentar y tener el control de cuánto estás usando para toda tu granja o ya amperajes arriba de 10 amperes a 220, te recomendamos que encarecidamente usas uno de estos. Están limitados y van a estar limitados por tu delfusible y tipo de conductor que estés usando en calibre. Entonces te recomendamos que depende el tamaño de tu granja, pero a lo mejor si vas a terminar con dos o tres de estos distribuidos para alimentar 12, 13 o 14 rigs de minería. Si tienes alguna duda ponlo en los comentarios, acá abajo vas a ver otros videos recomendados, dale like o no, si no te gustó este video y suscríbete que nos ayuda a generar más contenido como este. Me gusta que estés aquí, nos vemos en la próxima.